Las medidas que se tomaron en Panamá por la afectación del COVID-19 y lo alejado del territorio de Punta Búrica en nuestro país, dificulta el abastecimiento de alimentos. Denis Herrera, director de la Escuela Valle Búrica, habló con los colegas de Colosal Informa, donde manifestó su preocupación por este problema que se les está presentando. Para nadie es un secreto, Panamá extremó las medidas. Ahora, para hacer compras en el lado panameño es por número de cédula y se da un laxo de dos horas. Y, por ejemplo, si en el laxo de ese tiempo no puedes hacer las compras, pues tienes problemas. Te sabes muy bien que el pueblo más cercano para hacer compras, la gente de Búrica, es Puerto Armuelles. Y ese es el detonante, que ellos están incomunicados, están prácticamente sin alimentación, sin nada. Se está subsistiendo con lo que, como dice vulgarmente, con lo que haiga. Y para la población, Denis, bueno, eso es preocupante. No, obviamente, claro que sí. Todos sabemos que es, se puede decir que es la zona más olvidada, tanto del gobierno local como el central. Esto, entonces, imagínense que para ingresar a algún tipo de alimentación, alguna ayuda, si no es vía aérea, hay que solicitar permiso al lado panameño, pues no tenemos un acceso definido. Punta Búrica es una de las zonas más alejadas de Costa Rica, a la cual solo se le tiene acceso vía aérea y marítima por nuestro país y vía terrestre por Panamá. Situación que se ha agravado en los recientes días por el crecimiento acelerado de casos de COVID-19 en el vecino país, dificultando a los habitantes de Búrica el abastecimiento de alimentos, ya que el sector comercial más cercano es la ciudad de Puerto Armuelles, en un viaje aproximado de dos horas. Ya, y se puede decir que todas, porque todas dependen en sí de prácticamente Panamá. Ahora, ¿no hay un censo establecido donde se hable de familias? Técnicamente no. Se puede hacer un cálculo de, ¿cómo se llama? Unas doscientas, trescientas, depende, puede ser más, puede ser menos. ¿Y ahí uno encuentra desde niños, jóvenes, adultos, mayores, hombres, mujeres? De todo, inclusive en la comunidad que estoy yo, tengo prácticamente dos adultos mayores, no videntes, y para ellos es muy difícil todo. Finalmente, don Dennis, ¿a qué número de teléfono o con quién se pueden comunicar las autoridades del gobierno para ver si se establece alguna ayuda? En el caso, bueno, si tienen a gusto, con el mío 8529-9704. Los vecinos de Punta Urica esperan una respuesta por parte de las autoridades costarricenses.